Algo movidito, se llama, para que muevan el esqueleto, se llama anacleto, con mucho cariño dice Se llama anacleto Suena la marima, cabrón Anacleto es un muchacho de natura singular, mide rima de los perros, nadie no puede alcanzar Se aburrota la costilla, de lo delgado que está, que la gente le hace ruedas y le empieza a gritar Y le canta así, y le canta así Anacleto, mueve el esqueleto 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 Anacleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Se llama Hay que ver el sabor de mi marima, el sabor de mi marima El sabor de la marima es bienísima compadre, bienísima Oye la zarona, la zarona Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto Hay que ver Anacletito con mucha cariño para ustedes